Buenas noches amigos, un saludo muy especial desde Crónicas del Campo Palmero. Estamos en el Estudio 1 de Canal 11 y como verán, en ese flash de general, estamos en periodo de debate y no vamos a hacer otra cosa sino aportar ideas sobre la realidad que acontece al sector platanero. Como sabrán, en este momento hemos pasado un momento crítico, donde la comercialización no hizo su trabajo, pero bueno, al final se pudieron recuperar los precios en destino, que es lo importante, y bueno, pues parece que la cosa va marchando. Queremos aportar ideas, debatir y para eso tenemos con nosotros a tres agricultores en principio, pero aparte de eso son personas que ya tienen una labor muy dilatada en el sector platanero y que conocen muy bien el sector platanero. Vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, por qué ocurre la pica, cómo se puede evitar la pica, para cuándo una verdadera unidad del sector del plátano, cómo mejorar la gestión de ASPROCAM, todas esas preguntas que se hace usted en la calle todos los días. El tiempo que vamos a utilizar para este debate va a ser 50 minutos y vamos a hacer tres turnos, en este caso de intervenciones, de tres minutos, que lo voy a controlar yo aquí con el teléfono, en cuenta regresiva, porque queremos que todos tengan el tiempo justo para intervenir, para que sea más ágil el debate en un sentido. Y para que aporten su conocimiento, tenemos aquí, como decía antes, tres agricultores plataneros. Lo primero, empezamos primero por mi derecha, un agricultor platanero, pero que además es presidente de la UPP de Cupalma, don Manuel Hernández San Gil. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Buenas noches. Seguimos con nuestro segundo invitado, que es también agricultor, como decíamos, también ha sido presidente de una cooperativa de Coplaca y puede aportar muy mucho como agricultor a este debate. Juan Manuel Capote, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por último, tenemos también otro agricultor, que además es presidente regional de la OPA Palca, que puede aportar también el punto de vista, en este caso, de sus representados, los productores. Don Manuel del Corral, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Lucio, buenas noches a todos los que nos ven. Muy bien. Como decía antes, y no quiero repetirme, van a ser tres intervenciones las que vamos a realizar por tema. Vamos a completar una primera parte y después vamos a hacer otra parte, con otro tema más bien general, también con tres intervenciones. Las dos primeras intervenciones de tres minutos y la última de dos minutos, como si fuera a modo de réplica. Si les parece, comenzamos ya, para no malgastar el tiempo, con el primer tema, bueno, un tema general, que en este caso, que es el que está en el día a día, que es la pica, la comercialización, por qué ocurre esto, cómo lo podemos mejorar, en fin, si podemos planificar. Y yo le daría la palabra a don Manuel Hernández San Gil para que él pueda empezar ya, cuando él quiera. Hombre, la pica se empieza haciendo porque es necesario hacerlo y porque no tenemos otra fórmula de regular las cantidades que vayan a un mercado. Si hacemos un poco de historia, en lo que fue del 93 hasta creo que el 2005, no se picó y el mercado se caía y se caía donde el agricultor recibía precios negativos. A partir del 2005, se puede, a base de una gestión de Asprocán, hay que decirlo, y de una lucha, pues la que fue, se empezó a gestionar, a hacer pica. Y la pica hace que el mercado, de alguna forma de regular el mercado, sin especular con el precio, porque claro, una cosa es pica, la pica debe ser cuando el mercado está hundido, cuando el mercado ya no puede más, cuando tenemos un excedente de fruta y vemos que el mercado no puede con ella, tenemos que picar cuando algunas categorías que van a la península y no cubren gasto. Ese es el momento de picar. Entonces, ya digo, a partir del 2005, empezamos a hacer ese tipo de acciones y vemos que el mercado lo recuperamos más fácil y no dejamos hundir tanto los precios y no se generan ya los precios negativos. Con aquel fondo que tanto costó sacar después de aquellas macromanifestaciones del 2001 y 2002, amable que me corrija si estoy fuera de esas fechas, se creó un fondo que podía haber servido para otras acciones de mercado que no fuera a picar, única y exclusivamente, y que ese fondo duró un par de meses, se recaudó y después alguien se lo quiso cargar porque dice que era la ruina del sector. Y bueno, costó sacar un fondo de un céntimo, un fondo de un céntimo para cubrir de alguna manera los costos de la pica porque es verdad que cuesta, cuesta dinero picar y cuesta dinero hacer lo que se hace. Entonces, a partir de ahí, se empieza a picar, se empieza a gestionar las cantidades que van a la península y el agricultor recibe un mejor precio medio porque al fin y al cabo lo que se pica, si entramos en porcentajes anuales, salvo una excepción que pudo haber sido el año 2010, no han sido esas grandes cantidades, porcentajes de un 3 o un 4% de la producción, una cosa de esas. Y eso ha servido, ya le digo, para mantener arriba un precio medio al agricultor de mercado, que conjuntamente con la ayuda que recibimos, tener un precio rentable. Entonces, este año vino lo que no se esperaba, evidentemente, habíamos tenido un principio de año no muy bueno, empezó a mejorar y llegado un momento... Se le ha agotado el tiempo. Nos vamos ya para la próxima vez después de seguir, continuar. Don Juan Manuel Capote, cuando usted quiera, tiempo. Bien. Vamos a ver. Yo me gustaría empezar diciendo que si los plátanos de Canarias estuviesen cotizando en bolsa ahora mismo, pues las acciones estarían a la altura de lo que pudo haber estado en el pase 15 o 20 días la mayoría de los valores que allí se cotizan. ¿Por qué? Porque teníamos una super... o tuvimos una superproducción que esto nos hundió el precio. Pero bueno, yo no voy a criticar nada de lo que hemos hecho si no tengo un plan, vamos a llamarlo un plan B que poner encima de la mesa, porque decir que esto está mal y que esto está mal y que esto cual, hay que mojarse y poner un plan B encima de la mesa. Yo no tengo la vara mágica, pero pienso y creo que me avala pues productores, como tú dijiste en la presentación, somos los tres, pues llevamos yo por lo menos más de 30 años produciendo plátanos, 15 años presidente de una cooperativa y otros 3 o 14 años consejero de una empresa de comercialización de plátanos que empezó de cero y hoy es de las dos o tres primeras del país. Entonces, alguna experiencia y algún rodaje tenemos en el tema. Vamos a ver, si los plátanos de Canarias fuesen de uno solo, los problemas se resolvían más fácil. Entonces, eso es una utopía, eso de uno solo no son, que son de 10.000 agricultores, pero yo creo que hay que buscarle una solución como si fuesen de uno solo. No podemos evitar que tengamos de las 52 semanas del año hay unos picos de producción que es una de las cosas que se reclama en la calle que hay que saber cuándo van a ser. Con las nuevas técnicas que hay hoy de ordenadores, de marcar las piñas con una cinta de colores, tal y cual, podríamos llegar a una aproximación de cuándo vamos a tener los picos de producción. Pero los vamos a tener, los vamos a tener, hágase como se haga, vamos a tener, serán tres, serán cinco, serán ocho semanas al año, el año pasado fue, como decía Manolo, antes de las menos conflictivas, vamos a tener una semana con un exceso de producción. Entonces, ese exceso de producción hay dos formas, hay dos formas de que no nos ocasiona un hundimiento de precios. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Pues bien, una es, buscar una persona que nos compre ese exceso de producción, cosa que hasta ahora no se ha conseguido, y mira que se ha intentado, y sí, en parte sí se ha conseguido, pero cuando llega el momento de decir y de poner el precio encima de la mesa, resulta que no alcanza, si alcanza para la caja, no alcanza para la manipulación, y entonces, pues, no ha servido de nada. Y la otra fórmula que nos queda es tirarlos al barranco. Hasta ahora no hay otra, no hay otra. Y lo que sí podemos estar seguros es que si mandamos al mercado más de lo que el mercado puede resistir, el problema es que no nos alcanza, como decía alguien, la salpa al agua. Entonces, hasta que no consigamos esa persona que nos compre ese pico de producción, no podemos estar pensando que Alemania, que Bélgica, que Holanda, no. Cuando a nosotros nos sobran dos... Me ha gustado el tiempo. Vale. Don Amable del Corral, contando. Transcurrido diez años de aquella gran manifestación que hacía referencia a Manolo en favor de la pervivencia del sector platanero canario, los problemas internos del plátano al día de hoy parece que son los mismos y nos da la sensación al ritmo que esto va que desaparecerá antes el cultivo y quiero ser optimista a que se arreglen dichos problemas. Nuestros dirigentes con el apoyo económico de todos los plataneros han hecho todos los estudios habidos y por haber pero y se han sacado conclusiones de esos estudios pero lo que vemos es que no se han puesto en marcha esas conclusiones que quizás podían ayudar al salvar el sector. Estos estudios desde el punto de vista de Palca no han servido sino simplemente para mantenerse en el fondo de los cajones o en los anaqueles de las estanterías. Aquí ahora mismo falta voluntad no se sabemos si es voluntad o conocimiento para poner en práctica esas soluciones que se han dado y desde Palca entendemos que lo que sobran son reinos de taifas personalismo y ansias de poder. Nuestras OPP no pueden competir aquí dentro de Canarias sacándose agricultores unas a otras y en la península en un mismo mercado haciéndose la competencia. Lo que decía Juan Manuel si el plátano de Canarias fuera de una sola persona estamos convencidos que esto funcionaría es más Palca abogado por reducir las OPP y llegar hasta un número de dos. El diagnóstico está hecho la medicación la tenemos es necesario que le pongamos esa medicación al enfermo si no queremos que se muera y para Palca no es de recibo que año tras año se estén haciendo estas picas que condicionan la economía del agricultor y la conducen a la ruina. Nosotros pensamos que con un sector profesionalizado democrático transparente y participativo estos asuntos no se podían arreglar creemos en la unidad del sector ha pasado lo que ha pasado entendemos lo que ha pasado y no queremos entrar en ello y con respecto a la pica hemos de decir que es un mecanismo como dijo Manuel lo que está ahí para regular el mercado lo que no entendemos o no compartimos es la forma en que se hace porque nos da la sensación que es tarde y mal el reglamento posee y lo contempla pero dice que en casos excepcional llegado el momento de que sucede la pica siempre vienen las mismas excusas vacaciones de verano colegio frutas de temporada etcétera etcétera y nosotros pensamos que es el momento de cambiar el chip de todas estas cuestiones porque ya los productores no creen ni en huevos de avioneta ni en pajaritos preñados y nosotros pensamos también que la banana que pasa por el mismo problema de estas cuatro observaciones que se hacen año tras año sigue vendiendo tiempo agotado bueno vamos a completar otra serie de tres minutos también empezamos por don Manuel Hernández San Gil bueno pues yo voy a empezar donde acabé que es un poco en la situación actual es decir la situación no actual sino la situación que se dio en la semana 21 que dimos un salto en la producción de un millón y medio de kilos y es en el momento que creemos que había que haber hecho la PIC por una falta de acuerdo por un estira y un encoge de alguna OPP eso no se hizo y se tomó la decisión de enviarlo todo al mercado cosa que llegó la situación a donde llegó yo entiendo que aquí el sector la unidad del sector pasa por mantener Asprocan y pasa por mantener Asprocan y aportar positivismo digamos a la organización ¿entendés? como decía antes Juan Manuel el mercado se ha recuperado o lo decías tú perdón Lucio el mercado se ha recuperado y se ha recuperado gracias a ese mecanismo el único que tenemos o el único que podemos poner en práctica a fecha de hoy que es la PIC yo sé que suena mal tirar plátanos al barranco pero si es lo único que tenemos pues hay que hacerlo porque los porcentajes que se están haciendo a excepción de algún año es una cantidad de risa entonces vamos a construir vamos a sumar vamos a pensar que si tenemos hoy sector platanero y tenemos una ayuda cuantitativa y tenemos un plátano que desplaza la banana en cuanto a que aunque parezca que no es verdad que estamos vendiendo muy por encima de la banana en precio y que tenemos un producto que lo prefiere el consumidor ante la banana es gracias a la publicidad publicidad que se ha contratado y que se ha trabajado desde el seno de Asprocan con los defectos que pueda tener Asprocan pero que lo que tenemos no lo podemos romper tenemos que construir y crear y fortalecer ese organismo para esa es mi opinión personal y la opinión de la cooperativa o sea de la OPP a la que represento entonces tenemos que ir por esa línea de profesionalizar a lo mejor la mesa de comercialización que los seis que nos sentamos o que se sientan allí sean profesionales de la comercialización porque una cosa que yo no entiendo y a nivel personal como agricultor es que la comisión de viento esté representado por técnicos agrícolas que saben muy bien valorar cada estadio de una mata de plátano y que después donde se juega muy mucho que es en la comercialización no tengamos profesionales del mundo del marketing y del comercio agrario eso es una petición que hacemos desde CUPALMA y que hago yo como agricultor y lo he hecho siempre es decir a mí me parece que eso es una es una labor que hay que hacer pero que la tenemos que hacer todos yo creo que aquí no se trata de filosofar con la barret aquí no se trata de decir que yo lo pongo donde creo que en la época adecuada porque no se nos olvide que últimamente estamos pasando momentos malos e incluso en el invierno entonces tenemos que hacer grupo y tenemos que ser todos plataneros los 10.000 somos necesarios los 10.000 son necesarios los que están en San Andrés y Sauce son necesarios los que están en Barlovento son necesarios los que están en la Costa Tigarafe y son necesarios los que están en cualquier punto platanero de Canarias muchas gracias vamos a seguir ahora con don Juan Manuel Capote si usted quiera bien cuando yo decía antes que hay un plan B que poner encima de la mesa yo lo veo de la siguiente forma si nosotros primero hay que apostar intentar sumar y apostar por la unión porque alguien que sabía más que yo y que creo que nosotros en el pasado dijo dividir y vencerá si nosotros nos dividimos no tenemos nada que hacer si el sector no se reconduce yo por primera vez en la vida veo la botella media vacía pero dicho esto yo creo que el plan B que yo abogo es el siguiente si nosotros fuésemos capaces de intentar pensar como que los platanos de Canarias como dije antes no pueden ser de uno solo pero pensar como si fuesen de uno solo pues en primer lugar tendríamos que hacer lo siguiente desde mi punto de vista primero la caja única cada uno o sea la caja para todos igual con un código de barras que diga esta es de una OPP esta es de la otra dos lo que va dentro de la caja es intentar hacer lo más homogéneo que posible que el que está en una zona sea parecido al que está en la otra zona que cuando lleguen allá sea lo más homogéneo posible que se pueda hacer tres los platanos de Canarias y en este caso de La Palma en el año 2010 los agricultores los cobraron entre 55 y 65 céntimos año corrido aparte de la ayuda aparte de la ayuda somos igual de pobres igual de ricos dejando yo no digo un céntimo porque un céntimo es demasiado poco dejando dos céntimos y creando el fondo como ya se creó una vez y cuando llega un momento de estos de un pelotazo de un pico de producción coger ese fondo y pagarle al productor que le tocó el momento malo y pagarle la fruta para que por lo menos tenga una ayuda si nosotros fuésemos capaces de hacer esto tendríamos plátanos de Canarias para rato porque es verdad no podemos olvidarnos que antes la pica y antes los problemas de producción eran en el verano pero que ha pasado que en el año 2009 y 2010 los vimos en el mes de octubre y noviembre y lo nunca ha visto ¿por qué? porque hemos pasado en Canarias hemos pasado será el 2 o será el 3 o el 4 o el 5% de los agricultores se han convertido en empresarios de la agricultura y entonces hoy es fácil coger maquinaria arrancar fincas reconvertir fincas y sembrar en el mes de junio para cortarlas en el mes de octubre y que pasó que llegó octubre y se cargó de fruta y el mercado se atragantó eso antes era impensable porque antes con la barreta como decía antes Manolo se adelantaba se hacía una resiembra pero hoy la maquinaria nos ayuda a reconvertir 50 fanegas de una vez y eso se está viendo sobre todo en las Islas Mayores entonces tenemos que darnos cuenta que los excesos de producción nos pueden venir en octubre como vino en el 2009 y en el 2010 y nos pueden venir en el mes de junio y en el mes de julio como vino este año vino en el año 2000 y 2001 si nosotros fuésemos capaces de poner eso encima de la mesa yo estoy completamente convencido que haríamos cualquier cosa eso no quiere decir que podamos hacer algún intento con Alemania que yo no tengo fe en mandar un camión de plata pero bueno se puede hacer algún intento también tenemos el mercado portugués pero también no podemos recargar el mercado portugués porque entonces nos pasa nos vamos a cargar a la gente que está en el mismo barco que nosotros que los de Timaley Tiempo a votar Don Mable del Corral Bueno con respecto a la programación de la producción Palca siempre ha dicho que está ahí el artículo 5.1 del reglamento 404.93 que dice muy claro que las OPP uno de los fines que tiene es organizar la producción y la comercialización y lo reitera en varias ocasiones en las tres líneas que tiene el artículo nosotros hemos visto que desde el 93 hasta esta parte poco se ha hecho al respecto y pensamos también que ahora mismo hay programas informáticos que permiten introduciendo una variable con un margen pequeño podemos llegar a un conocimiento exacto de la fruta exacto con ese margen de la fruta que hay colgada en el campo en cuanto a la comercialización ¿cómo podemos nosotros comercializar si no tenemos previsiones de futuro? porque claro para tener esas previsiones de futuro hemos de tener conocimiento lo más aproximadamente posible de los nacimientos para saber la fecha cuando se va a producir el corte con las variaciones atmosféricas que hay año tras año estamos tropezando la misma piedra y como dije antes se reacciona tarde y mal y esto sucede a nuestro punto de ver porque no existe una comercialización conjunta muchas OPP o casi totalidad de las OPP no les interesa que la otra conozca su posicionamiento a priori en el mercado porque están compitiendo ahí y si nosotros como ya dijo Juan Manuel y creo que Manolo también la parte del estudio de ideas de caja categorías únicas la pusiésemos y la marca la pusiésemos en práctica a lo mejor otro resultado tendríamos aquí estamos viendo que se manda a la península lo que hay se vende al precio que te paguen la otra se destruye y se le entrega a los agricultores lo que sobra y en determinado momento entendemos que por cuestiones climáticas o porque esa OPP tiene más producción en determinadas épocas del año pues se produce un tirón hacia arriba de la producción y entonces es cuando llegamos al momento de la pica que nosotros decimos que la pica sí en determinados momentos pero que se haga en tiempo cualquier empresa que hoy se precie ha de conocer perfectamente cómo se programa su producción y esto ya hubiese estado solucionado y para nosotros demuestra una falta de profesionalización de lo que es la comisión de comercialización de Asprocán y es penoso que en los momentos que corren en ciertas ocasiones han sido mayores los ingresos del agricultor por ayuda que por ventas en el mercado y damos pensamos también que aquí cuanto mayor problema hay interiormente en el mercado más ayuda pedimos fuera y gracias que Bruselas y Madrid en esto han sido bastante conscientes bueno hemos completado ya las dos series y ahora queda una serie de dos minutos para terminar esta primera parte si a ustedes les parece aquí no hay trampa ni cartón y ustedes quieren en la segunda parte seguir hablando de este mismo tema ampliando y comentando cosas lo podemos hacer eso ustedes son libres lo ponemos de acuerdo en el tiempo de publicidad y ya se después se le dice a los televidentes y adelante vamos ahora a variar esto para que sea dos minutos y comenzamos con don Manuel Hernández San Gil tiempo bueno un poco siguiendo la línea que yo comentaba antes hablando de la planificación cuando se planifica no se cuenta muchas veces con el factor climático y eso es lo que nos ha pasado aquí hay una ola de calor donde en las zonas donde se cortó la fruta la avalancha de fruta mayo, junio y julio no se recuerda nada igual yo concretamente no recuerdo producciones de los niveles que yo he cosechado en lo mío en 5 o 6 semanas en 5 o 6 semanas y así pues todas las personas de la zona Breña San Andrés y Sauces me imagino que la costa de Tijarafe entonces esta zona media alta se vino una avalancha de producción donde todo salió en muy pocas semanas entonces cuando las personas que hablan de planificar y de que tienen un trabajo hecho y de que los demás hemos estado dormidos me parece que eso es una falta de respeto al resto de los agricultores eso por una parte con respecto a lo que decía Juan Manuel del mercado portugués es otra salida y yo creo que muchas veces solo en la finca pienso pues estoy pensando sobre el sector y es verdad que el mercado portugués es algo que está ahí que es un mercado de a lo mejor 100 millones de toneladas 100 millones de kilos y que gran parte de esa fruta por lo que sea es fruta latinoamericana ahora mismo aprovechando que tenemos una situación publicitaria compartida con el tema de las RUB podríamos pensar y planificar desde Aprocán o desde la propia APEP que son dos organismos conjuntos de sentarnos con los portugueses y decirle oye vamos a hacer algo y a vender los de ustedes y los nuestros y la sobrante que sea eso podía ser yo por ejemplo en la feria de frutas de Alemania me tropecé con un dirigente platanero de Madeira y se lo comenté y vi como que no le gustó es decir no le gustó la idea no sé si es si lo malinterpretó o que tiene algún juego de intereses con la banana no lo sé Don Romero Capote bueno siguiendo la línea de antes hombre las OPP no son ninguna ONG y cada una va a intentar vender lo mejor que pueda y el mundo del comercio es traicionero y el mundo del comercio es cada uno intenta sacar lo mejor que puede para él pero es que es así así fue y siempre seguirá siendo siendo así pero lo que sí es verdad es una cosa si el mercado se hunde se hunde para todos y si el mercado está bueno está bueno para todos yo tampoco entiendo que posiblemente es verdad que en Asprocán se debiese profesionalizar más que fuesen allí gente que conociese más lo que es el mundo del comercio y lo que es el mundo de la producción igual que no entiendo como un abogado puede ser ministro de sanidad y como un agricultor o sea hay otro caso como el ministro de agricultura es un médico eso a mí tampoco me cuadra mucho y lo vemos en los gobiernos pues posiblemente Asprocán tendría que ser así con gente que conociera el sector de allá y de aquí nosotros la OPP que yo estuve y representé muchos años y donde la cual estoy que era con placa pues sí nos metimos en la comercialización comercializamos el 30 y pico por ciento de los plátanos de Canarias en este caso y por ejemplo en los últimos años hemos repartido pues 1.300 millones de pesetas a los agricultores de la parte de la comercialización en ese mundo si hemos hecho en ese aspecto hemos hecho bastante yo lo que me gustaría que las demás OPP pues intentaran llegar a acuerdos con maduradores porque esta gente tampoco lo está pasando nada bien y a lo mejor eso también lo he hecho yo de menos que las demás coño se involucraran más allá con el tema de los que le venden los plátanos no dejárselos allí sino ayudarlos de allá y hacer fusiones con los de allá y hacer más una cosa en plan familia eso también pues lo he hecho un poco de menos y volvemos a lo mismo otra vez yo creo que esto puede tener futuro pero eso siempre pensando como si los plátanos de Canarias fueran de uno solo pues nos vamos con don Mable Corral dos minutitos yo quería terminar con la comercialización diciendo que desde el punto de vista de Palca lo idóneo sería ir a una comercialización conjunta de toda la fruta de Canarias con las tres premisas de caja marca y calidad únicas establecidas en BIDA y yo no sé si lo que comentó Manolo antes de lo que la planificación una falta de respeto al resto de los agricultores lo dice por lo que dije yo yo sí te digo Manolo que el reglamento 404.93 en su artículo 5.1.d dice exactamente esto y es desde el año 93 y poco se ha hecho a esta parte y además para que no haya dudas lo voy a leer textualmente para que tú veas la incidencia que tiene esto dice fines de las OPP dicte reglas de conocimiento de la producción y normas de producción y en particular normas encaminadas a mejorar la calidad y normas de comercialización textualmente nosotros nosotros esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones en esta misma casa se ha dicho infinidad de veces y creemos que la totalidad quizás no la puedas llevar al término este pero una parte sí se lleva y a nosotros nos está pasando que se además tenemos muy claro los periodos sensibles navidad semana santa y verano nosotros dijimos en una rueda de prensa el 24 del 4 del 2004 con los datos en la mano existen las hemerotecas y hay una grabación de una cinta de la rueda de prensa que más pronto que tarde al ritmo que íbamos viendo evolucionar el mercado en los periodos sensibles esos tres cables no llegaríamos a colocar de 4 millones y medio a 5 millones y medio kilos fíjate lo que ha tardado para suceder eso nosotros no queremos que esto suceda yo vivo del plátano los agricultores de palca están en las diferentes OPP y viven del plátano bueno debo de contestar nos vamos un momentito a publicidad y cuando venga si a usted le parece o si les parece bien pues seguimos un poquito con este tema y hablamos de afrocado si se puede mejorar el gestión de los estatutos bueno de todo ese tema en general yo no te he atacado he dicho que seguro que no 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 o sea que yo lo que he hecho es reafirmarme para nada yo lo que quiero decir es que para nada me refería a él estamos por la antena estamos fuera no todavía no estamos fuera ahora sí que nos vamos a ir fuera y nos vamos a ir un momentito a la publicidad en tres minutos volvemos con ustedes vamos a continuar con el debate y nos vamos a ir